Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un vídeo más y si de nuevo, bienvenido. Hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido mucho, un vídeo en el que os enseñaremos cómo educar a vuestro perro a que se ponga junto a vosotros o lo que es lo mismo, el conocido FUS. En especial os voy a enseñar el FUS que hago con Iron, ese FUS que tanto os gusta. Para este ejercicio el perro estará delante nuestra en posición de sentado y le diremos que se ponga hacia nuestro lado, para ello tendrá que hacer un pequeño brinco, que esto es muy vistoso y muy bonito y por eso es el método que más me gusta. Este es un ejercicio muy útil con el que conseguirás que tu perro se ponga al lado tuya cuando tú se lo digas, así que si te interesa, quédate que comenzamos. Antes de comenzar, decirte que este ejercicio puede ser un poco complicado, por lo que ten mucha paciencia, no quieras correr, olvídate de las prisas, las prisas en el adiestramiento no son nada buenas y recuerda no quieras hacerlo todo en un mismo día. Por eso este ejercicio para hacerlo lo más simple posible y para que lo entiendas sin problemas lo hemos dividido en 6 pasos. El primero es el guiado con paso grande. Para comenzar es importante señalar que este ejercicio se puede practicar premiando tanto con juguete como con comida. En nuestro caso lo haremos con comida, pero esto dependerá del perro de la motivación que tenga hacia ese premio. Habrá perros que prefieran el juguete y otros perros que prefieran mejor la comida. Lo que tendremos que hacer es llamarlo y posicionarlo delante nuestra en la posición del sentado. Una vez, a partir de ahí, con nuestra mano con premio le guiaremos hacia la posición lateral que queremos, pero eso lo haremos al mismo tiempo dando un paso hacia adelante. Con ello lo que conseguiremos es que nuestro perro haga un pequeño brinco, nos siga la mano y se ponga junto a nosotros. Le llamamos y que se siente delante nuestra. Ahora, puedes ayudarte con un premio. Y ahora damos un paso grande y a la misma vez movemos nuestra mano hacia la posición deseada. Si lo hace bien, le daremos su premio. Y volveremos a repetir tantas veces como necesitemos. Como podéis ver, la pierna que adelanto es la derecha, porque quiero que mi perro se ponga junto a mí a mi izquierda. Lo ideal es que le enseñes el mismo lado donde pasé. Recuerda que siempre debe pasear en un mismo lado, o en la izquierda o en la derecha. Observa bien el movimiento y cópialo. Este es el paso más importante y el que probablemente te llevará más tiempo. A continuación, os muestro una demostración. En este paso puedes pedir a tu perro que se ponga a tu lado, ya sea sentado o de pie. Pero lo bonito es que se ponga sentado. Como podéis ver, de esta forma sería igual, pero el perro no se sienta al ponerse junto. A mí personalmente me gusta más como queta visualmente sentado, pero podéis hacerlo como más os guste. Y si premias con su juguete, lo puedes hacer de este modo. Y si además te ves con la necesidad de usar correa, lo hacemos así. Cogemos la correa cortita y con el premio y la correa, ayudamos a nuestro perro hasta la posición deseada. Cuando ya hayamos practicado lo suficiente este paso y nuestro perro nos siga perfecto la mano, entonces podremos pasar al siguiente paso. El siguiente paso es guiado reduciendo nuestro paso. Este paso es exactamente igual que el anterior, solo que nuestro objetivo será ir reduciendo cada vez más la amplitud de nuestros pasos, para que finalmente nuestro perro se ponga a nuestro lado sin necesidad de mover nuestra pierna. Para ello practica con pasos cada vez más pequeños, y es aquí donde iremos introduciendo el comando elegido. Puede ser el comando que tú quieras, podría ser la palabra junto, la palabra fus, la que quieras. Le llamamos y cuando se siente, movemos nuestra pierna cada vez menos. Y nuestro brazo mantiene la misma trayectoria. En el movimiento decimos el comando, para que se ponga junto. Repetimos y mi paso es más pequeño, pero el brazo igual. Y finalmente ya no muevo mi pierna. Pus, muy bien. Pus, muy bien. Pus, muy bien. Pus, muy bien. Y una vez que tu perro lo haga perfecto, pasaremos al siguiente paso. El cuarto paso es la reducción del gesto. Este ejercicio es bonito cuando nuestro perro lo hace por sí solo, sin necesidad de ayudarle nosotros con nuestra mano, con el guiado. Para ello tenemos que ir reduciendo la amplitud de nuestro gesto hasta que finalmente mi perro no necesite de nuestra mano para que se ponga junto a nosotros. Para ello practica poco a poco, reduciendo cada vez más ese gesto. Lo llamamos y este sería el gesto ampliado. Mi mano hace una trayectoria hacia delante. Y este sería el gesto reducido. Como podéis ver, mi mano ya no va tanto hacia delante. Si no te gusta cómo se ha posicionado, insiste y cuando esté perfecto, le premias. Y volvemos a repetir. Y cuando tengas perfecto, pasaremos al siguiente paso. El tercer paso es el guiado sin premio en la mano. Con esto lo que conseguirás es que tu perro aprenda a seguir tu mano sin necesidad de tener siempre un premio. Así que sin premio en tu mano y sin tener que dar ningún paso, guía a tu perro hacia la posición y si lo hace bien, premiale. Y si tras practicar lo necesario tu perro te está siguiendo tu mano correctamente, podremos pasar al siguiente paso. Sin premio en la mano, guío a mi perro hasta la posición ideal y si lo hace bien, entonces cojo el premio y se lo doy. Aquí es posible que tu perro pierda la motivación, porque en tu mano ya no hay premios, pero tienes que insistir y seguir. Y él entenderá que igualmente el premio va a venir si lo hace bien y entonces obtendrá motivación para seguirte. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien! 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 En el quinto paso lo haremos solo con comando. Tras las múltiples prácticas que en este punto tu perro ya ha tenido que realizar anteriormente, es momento de comprobar si tu perro sabe hacerlo solo con el comando. Por tanto, dile el comando elegido y si tu perro sabe hacerlo, felicítalo y premiaré. Y es momento de seguir practicando para que tu perro lo haga perfecto. ¡Muy bien! 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 Gracias.